La respuesta siempre será sí, no hay alternativa, y si la hubiera no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me pide que sonría, sé que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme. ¿Qué sucederá cuando las malas no reboten y los malos sean más fuertes? Si volar no sea tan fácil y conozcan nuestros planes. Dime una señal, yo buscaré un disfraz de carnaval. Incontraremos salvamente su promedio a nuestra vida. ¡Gracias! 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 Para rescatarme ¿Qué sucederá cuando las malas nos reboten Y los malos sean más fuertes Y volar no sea tan fácil Y conozcas vueltos dañes Tú dame una señal Yo buscaré el disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desvaz Tome el ton nuestro Tú dame una señal Yo buscaré un disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desvaz Prometo no estorbar Tú dame una señal Yo buscaré el disfraz de carnaval Encontraremos algo en el desvaz Prometo no estorbar Tú dame una señal O buscaré el disfraz No telling pero intuitive Y tu bends de carnaval Encontraremos algo en el desvaz Gracias.